Gracias. 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 ¡Aham, la Marta. ¡Aham, la Marta. ¿At oleña? ¡Señor! y Gracias por ver el video 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 This movie is basically changing the way we are going to look at cinematic parameters from now on What are your first thoughts? Gracias por ver el video Thank you Thank you I have another commitment Thank you 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 La Sama Prasad Nukar Ji La Succes es T.K.L.R. T.A.P.L.U. Ji La Succes es Justice Neelkan Ghanju Ji La Succes es un Air Force Officers que tienen a su familia de Yasin Malik La Succes es Dirja Ticco Ji La Succes es Dirja Ticco Ji La Succes es un hijo de cada vez La Succes es un hijo de cada vez La Succes es un hijo de cada vez y no es el arroz y no es el marzo lo que hizo la pieza de la vida de la parte del marzo en una o dos en ese momento los luchadores en los bjb estaban en ese momento y me dijo que que llegara a cada día que los italianos la gente se desiste y los que sonrante y la gente y el que mató primero el líder se mató y que dice que 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 Sadish edito. Sadishkumhandiipo. En el año anterior, cuando dijo invierno, He dijo que una causa de las mujeres. No es como RSS. Todos los hijos no tienen fuerza. Uno de figures. No de los hombres no tienen fuerza. No de las mujeres no tienen fuerza. No de las mujeres no tienen fuerza. No. Pero en el estudio, por ejemplo, que la escribía en el libro de Turghá. No. No. Pero en el ámbro de Turghá, nosotras no pueden dar cuenta. Pero en el ámbro de Turghá, hay que 말 de Turghá. Pero en el ámbro de Turghá, hay que irnos a laudar a Turghá. Es el ámbro de Turghá, hay que irnos a laudar a Turghá. pero todos los hombres han sido más grande. El hombre ha sido más grande. Ellos no han perdido sus hijos, ni un balón de la tierra. ¿No hay una confianza? Por lo que hemos estado en el 4 de los años, he pensado que en los niños no han perdido, los pantos no han perdido, pero algunas veces hay de suprir, 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 hay de suprir. Por ejemplo, el que te ha ha sido malo, que leas a todo el trabajo y que a suprir, no hay de suprir y no hay de suprir. Entonces, los niños se han escurrado por el lado de suprir, y el tema que a los jóvenes de Kishmiri, en cada país, que hay un gobierno y otros. Todos ellos fueron a la humanidad y la defensa de los jóvenes para los derechos. ¿Qué es lo que se ha hecho en los niños? el estado en la paredes del estado. Si hay agua, cuando se encuentra el agua, hay otras nacidas. En eso hay que nuestro movimiento consciente conciencia sí. Estamos tratando de frenargar el problema. En todo el país de este puro de la confianza que el de este futuro es diferente de otras cosas. En otros países la gente que si se llenó, se llenó el gobernador. Ya, dentro de la Firmación se presentaba en diseño sexual. Siempre me encantaron a la vida de la vida, y habiendo un at maarzame de la vida. Nos leímos de la vida de la vida. Quien se presentaron en la vida de la vida de la vida, donde era como Walsh chico de la vida, se lo no se puede darse a la vida. Por lo que todo el tiempo seета en la vida, que no está en la vida de la vida de la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.